Por amor a Nicaragua, amor a nuestra madre tierra, servidores públicos del buen gobierno realizaron la conformación del Comité de Protección, Cuido y Colaboración del Área Protegida Cerro Jumaica Cerro Alegre, en el municipio de San José de los Remates, Departamento de Huaco. Este es un proceso que el Marena viene realizando desde este año con el objetivo pues de que se tenga al final ese comité que va a trabajar en pro de la conservación de nuestra área protegida, viendo las necesidades y buscando alternativas de solución para todos los comunitarios que viven dentro del área. Entonces hoy ya iniciamos con lo que fue la Comarca Cumaica Sur, ahorita estamos con lo que es la Comarca Malacatoya y posteriormente vamos a ir comarca por comarca de las que forman parte del área protegida, tanto del municipio de San José de los Remates como del municipio de Santa Lucía. Con la conformación de este comité, las y los comunitarios involucrados recibirán capacitaciones en temas ambientales, como la protección del recurso hídrico, cuido del bosque, manejo de la basura, entre otros temas. Y es un maravilloso objetivo que hemos tenido en esta tarde, convocar a este comité para que haya un apoyo más, junto con Jocelyn y todos los de Marena, verdad, porque a veces no hacemos conciencia, aunque digamos, vamos a hacer conciencia, pero muchos no la hacen y entonces por eso vemos que cuántas perecemos de agua, perecemos mucho de calor, cuántos animalitos también han fallecido por falta de la naturaleza que está cada día perdiéndose más. Creo que es muy importante, verdad, la conformación del comité, verdad, y el grupo de apoyo de la comunidad para la protección y conservación de los recursos naturales en esta comunidad, principalmente porque estamos dentro de una área protegida y es algo que tenemos que conservarlo para el futuro de las nuevas generaciones.